...de la Patrulla Águilas y nosotros pertenecemos al Centro de Desarrollo Escultista del Grupo Primero de Puebla. Una de las cosas que nos gusta hacer en la tropa Luxemburgo es hacer construcciones como esa. Ya utilizamos la naturaleza para hacer una de nuestras actividades favoritas que sería el descenso en Rapper con algunas nubes que nos sabemos de seguridad. Nos invitamos a ser parte de este movimiento juvenil y esperamos que algún día nos podamos encontrar y darnos un saludo con la mano izquierda. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.